Pienso en ti cada segundo, eres la dueña de mi mundo Solo tú, mi amor perfecto, no te cambiaría por nada en el mundo Eres tú quien causa mis sonrisas Desde el primer momento en que te vi, me cautivaste con tus encantos Flechaste mi corazón, lograste enamorarme Por nada en el mundo yo quiero cambiarte Eres únicamente especial en mi vida Tú, mi amor perfecto, linda señorita Eres tú a quien yo quiero adorar, porque tú eres mi fortuna Y como tú, ninguna No dejo de pensar en ti, confieso que me enamoré de ti perdidamente Tienes la llave de mi corazón Y a ti te entregaré todo mi amor Se siente muy especial que seas mi princesa Gracias por darme la oportunidad de poder cuidar tus sueños Solo tú, por siempre serás tú Y solo tú, eres quien inspiró esta canción Solo tú Me siento el hombre más afortunado, porque te tengo aquí a mi lado Tú me haces invencible Lo nuestro es indestructible Lucharé por ti No me daré por vencido Lograré enamorarte Todos los días del mundo Solo tú Eres la señorita A la que quiero entregar mi corazón Te lo demuestro en esta canción La cual es única así como eres tú Solo tú, mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo